Metro, el diario más grande de Managua. Con tres goles de Juan Barrera, la Selección Nacional de Fútbol logró su boleto a la Copa Oro tras derrotar 3-0 a Haití la noche de este martes en el Estadio Nacional de Fútbol, donde más de 10.000 personas vivieron una clasificación que parecía imposible, pero que al final se convirtió en realidad e histórica. Los goles llegaron en la parte final del partido después del minuto 85. El primero lo marcó Barrera por la vía penal tras una falta de un jugador haitiano a Luis Fernando Copete. Juan volvió a marcar de cabeza y finalizó su obra de arte con un golazo en el que bajó la pelota por la cabeza. Corrió como correcaminos y de pierna zurda, batió al arquero caribeño para matar las aspiraciones de Haití, equipo que vino a Nicaragua con dos goles de ventaja al triunfar 3-1 en Puerto Príncipe.